Voy a hablar de un tema que me preocupa demasiado. Decía aquella reflexión popular, cuando vinieron por los otros, tú te quedaste callado y no dijiste nada, y no hiciste nada. Ahora vienen por ti y ya no queda nadie que te defienda. Y para evitar eso, tengo que presentarles hoy esta denuncia que asumo como personal y que asumo con todo lo que implica en esta circunstancia. La organización civil, artículo 19, que usted seguramente identificará con mucha claridad, es una organización internacional que abrió una sede en México, un capítulo en México para conocer la dinámica informativa y periodística en México, pero también en América Central, en Centroamérica. Hace más de una década cuando la organización que recibe recursos internacionales de organismos, principalmente de Estados Unidos, pero también de Europa, pues se decidió abrir un capítulo en México y América Central para apoyar lo que ellos llaman la democratización de los medios de comunicación y el derecho de las sociedades a la información libre y la información verídica. Durante una década, artículo 19 tuvo un papel relevante, muy, muy importante, sobre todo en la protección de periodistas amenazados, de periodistas sometidos a presiones, a acosos, a amenazas e incluso a asesinatos en nuestro país. La participación de artículo 19 durante la docena trágica, este terrible, terrible lapso del inicio del sexenio de Felipe Calderón al término del sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que México se convirtió en el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo. El papel de esta organización fue puntual, fue serio, fue de gran valía para que muchos periodistas, para que muchos periodistas amenazados pudieran encontrar un apoyo, ser desplazados de los lugares donde los tenían amenazados por hacer su trabajo, para evitar el riesgo sobre sus vidas, sobre las vidas de sus familias, sobre la gente que los rodea. Este trabajo de artículo 19, hay que reconocerlo y hay que señalarlo con absoluta honestidad, fue quizá uno de los mejores apoyos que tuvieron los periodistas y comunicadores en México durante los últimos, esos últimos 12 años a los que hago referencia. Esta participación de artículo 19 en la protección a periodistas también cumplió un papel muy importante en la diseminación de las ideas de libertad de información y de libertad de expresión, hay que decirlo con muchísima claridad. Artículo 19 fue quizá una institución referente, una organización referente, en la lucha por la defensa de los periodistas, del trabajo de los periodistas y también en la protección al derecho de usted, de la ciudadanía, de la gente a recibir información independiente y precisa. Algo, sin embargo, ha pasado con esta organización a partir de la llegada de López Obrador a la presidencia de la República. Una, yo le llamo pues una especie de giro, una especie de giro inesperado, una especie de giro ideológico, de giro de objetivos, que la propia institución pues ha tenido a partir de que el gobierno de López Obrador comenzó. La primera señal de alerta sobre el trabajo, el trabajo, digamos, distinto, vamos a dejarlo ahí, distinto, de artículo 19, llegó con la huelga de Notimex. La organización que hasta antes de este sexenio se había dedicado a observar los fenómenos comunicativos y se había dedicado a observar las omisiones gubernamentales en materia de libertad de expresión, en materia de publicidad oficial, en materia de respeto y cumplimiento de los preceptos constitucionales, de libertad de información y de libertad de publicación y difusión de las ideas, comenzó a tomar partido abiertamente y es partido. comenzó a definir su nueva actitud en términos sociales. La proximidad de su director fundador del capítulo mexicano, Darío Ramírez, a quien está usted viendo en su pantalla, con los grupos financiados por Claudio X. González, pues, parecieron ser el motor para este cambio. Darío Ramírez controló artículo 19 durante prácticamente toda una década y cuando se fue de artículo 19, se fue a trabajar para Claudio X. González en este engendro que es amorfo y que de manera poco ética y poco profesional funde en una misma masa a periodistas, a activistas, a abogados y a empresarios con intereses específicos en contra de un gobierno. El trabajo de Darío Ramírez en mexicanos contra la corrupción, mexicanos pagados por oligarcas para denunciar la corrupción de otros y no fijarse en la corrupción propia, pues, parecía estar al margen de las actividades de artículo 19, pero esto no era así, porque quien quedó al frente de la organización, Leopoldo Maldonado, pues, es un hombre que se formó bajo la sombra de Darío, obedece a Darío y es a chichincle de Darío, hay que decirlo con claridad, hay que decirlo con claridad. Leopoldo Maldonado, una chichincle de Darío Ramírez, tomó la dirección de artículo 19 y el sesgo no se hizo esperar. La periodista Sanjuana Martínez, acusada por trabajadores de Notimex de llevar a cabo prácticas de acoso laboral, pues fue abiertamente señalada por artículo 19, que antes la había defendido, la propia Sanjuana comentó esto. Vamos a ver. Los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador al respaldarte. Pues mira, yo creo que él es el hombre mejor informado de México, es el que sabe perfectamente lo que está pasando. A mí ayer, pues, sí, algunos titulares, al igual que él, me provocaron un esbozo de sonrisa y en algunas ocasiones hasta carcajadas por las barbaridades que dijeron algunos medios o páginas digitales o páginas escritos en donde decían, bueno, barbaridad y media como que el gobierno de Joe Biden estaba denunciándome una serie de cosas verdaderamente exageradas, como tú bien lo señalaste al principio. Creo que el presidente tiene muy claro que para determinar cuál es la línea de investigación y de acción de algunas organizaciones no gubernamentales, es importante ver su financiamiento. ¿Quiénes son sus donadores? Entre comillas. ¿Quién sostiene artículo 19? ¿Cuáles son las fundaciones norteamericanas? Hay una lista que ellos mismos publican, que ellos mismos reconocen, en donde, por cierto, está incluido como donador, entre comillas, el Departamento de Estado norteamericano, que es el mismo autor del informe con un párrafo de ocho líneas que me menciona, en base a lo publicado y fundido por Carmen Aristello. Entonces, creo que está bastante claro, y que son los ciudadanos quienes tienen nuestras audiencias, nuestros lectores, nuestros radioescuchas, quienes nos ven, que son ellos quienes tienen que determinar quién es quién en este rompercabezas. Creo que queda claro que hay una operación de golpe blando contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En donde primero quieren acusarlo de todo tipo de cosas, menos de corrupción, porque saben que es un hombre decente, que es el primer, en este momento, que es el primer presidente con esto que tenemos. Y entonces ahora lo quieren acusar, de citar a la prensa, de perseguir periodistas, de atacar, pues falsamente, porque no hay elementos. Si hay una organización vinculada porque su exdirector forma parte de Mexicanos contra la Corrupción, encabezada por Claudio X, pues está seriamente cuestionada. Cualquier informe o alerta que presente al respecto, pues será dudosa, porque su origen es dudoso. Lamentablemente, dicen todos.